Una condena de 20 años de prisión leyó el juzgado promiscuo penal de Chiriguaná contra Blas Alberto Guerrero Parra y Andrés Fabián Parra de 31 años de ocupación vigilante y otro de 27 quien trabajaba como mototaxista. Estas dos personas son acusadas por la Fiscalía por el delito de homicidio donde resultó víctima con arma blanca en medio de una riña Carlos Manuel Muñoz Polos, de 19 años, más conocido como Carlitos, en hechos sucedidos el día 10 de enero de 2021 en su residencia del barrio El Progreso de la Jagua de Ibirico en el Cesar. Los sujetos no se allanaron a los cargos endilgados por el ente acusador. Blas Alberto Guerrero Parra y Andrés Fabián Parra fueron trasladados a un centro carcelario en Valledupar. De acuerdo con el ente acusador, la víctima fue abordada por los homicidas quienes se desplazaban en una motocicleta e intimidaron a Carlitos con un arma traumática. Este reacciona sacando un arma cortopunzante para defenderse, pero se la quitan y es cuando le propinan las heridas mortales en el Toras y dos más en el antebrazo derecho, quedando tendido en la terraza de la casa. Se estableció que la policía en un operativo capturó a los hoy condenados cuando pretendían huir en una motocicleta. Carlos Manuel Muñoz presentaba anotación judicial por hurto calificado y estuvo detenido el 28 de mayo de 2019. ¡Llegó el raspa y listo! Son 141 mil millones de pesos en premios. Acércate a uno de nuestros puntos autorizados. Compra tu raspa y listo. Y reclama tu premio al instante. Son miles de premios. No te quedes sin raspar y ganar. El juego que te hará cumplir tus sueños.